Bueno, vamos a resolver este problema de geometría, es el número doceavo de los que tengo subidos en mi canal. Determina el ángulo de inclinación de la recta de ecuación 4x-3y-12 igual a cero, graficar indicando claramente los elementos. Bueno, acá es donde yo les recomiendo que intenten realizarlo, ¿no es cierto? Por eso les estoy haciendo este impas. Ahora, si no lo desean, bueno, ahí va mi explicación. Bueno, pasamos a resolver este ejercicio o problema de geometría, donde nos dieron la ecuación implícita 4x-3y-12 igual a cero, y nos conviene pasarla a la forma explícita, que sería de la forma y igual mx más b. Por lo tanto, como les decía, tomamos la forma implícita, 4x-3y-12 igual a cero, y tratamos de despejar y. Por lo tanto, pasamos el menos 3y del lado derecho, pasaría como 3y. Y ahora, sacamos el 3, lo pasamos del lado izquierdo, y va a quedar 4 tercios de x-12 sobre 3, o sea, menos 4. Y entonces, nos queda claro que, como la forma es y igual mx más b, entonces queda que m es 4 tercios, o sea, la pendiente. Y b es menos 4, que es la ordenada del origen. Entonces, podemos dibujar, ahora vamos a dibujarla. Ah, no, primero, antes de dibujarla vamos a hallar el ángulo. Ya que la pendiente es 4 tercios, entonces, el ángulo alfa, por ejemplo, lo llamé alfa, es arco tangente de 4 tercios. O sea, 53,13 grados, o sea, 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. Y ahora sí, el gráfico. Tenemos la recta, que ¿cómo la trazamos? Empezamos con la ordenada del origen, marcando el menos 4. De ahí, hicimos 3 a la derecha, porque es el valor del denominador de la pendiente, 3, y 4 hacia arriba, porque es positivo, ambos valores son positivos. Así que 3 hacia la derecha, porque son las x positivas, 4 hacia arriba, porque son las y positivas. Y entonces, obtengo ese punto. Los uno, y obtengo la recta. Igual 4x menos 4. Ese es el ángulo alfa, que valía 53,13 grados. Ahí está la pendiente, la ordenada del origen, todos los datos necesarios. Terminado el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!